hola mis bugs y glitches aquí ron y estamos de nuevo en child of light seguimos en el famoso corazón de magna lo que vamos a hacer es tenemos una puerta opcional y el camino oficial que es para abajo así que vamos a ver qué tenemos en esta puerta oficial suelen ser secretos jefes peligros qué bazones de todo rubia en bruto vale empezamos bien y tú ya tienes esto porque de rojo no tenemos de rojo es defensa del fuego si lo ponemos en defensa creo a ver el golem dónde estás la experiencia no sé yo si me mereces la pena pero sí que resistas el fuego te vamos a poner seguro mira que mientras esté lanzando que puedes esquivar es es muy bueno eso también abuelo no se utilizaron porque el joder ya sabéis que el tema de gopes físicos nos viene muy bien contra las arañas función mágica vale vale el siglo cierna muy bien y un brillo de fuerza lo hago que se va a llevar aurora el cofre va a ver si se va a hacer igual hay que prestar atención no sé si nos estamos dejando con otro cofre oculto no me lo haría coño pero pinta que no vale lo que se va a ser así de sutiles es la acción a las secretas entonces hay que que ir con cuidado bien vale no sé si tenemos algo digno para ponernos es que nos ha tocado la vida y aquí no tenemos nos vamos a quedar sin sin curativos o sea que tenemos que tener cardeadas y demás esto lo hizo bastante poco todo se ha dicho así que bueno bajemos descendamos ahora al ciego mundo por ahí epa hostia a lo mejor es que voy a correr los señales vale Robert dime la caja fuerte allá vamos aurora no ayúdame a romper el encantamiento para tu propio ascenso no si mi futuro depende de ello sea sincero queréis la verdad pues margaret es la razón su belleza deslumbrante no conoce parangón con esos ojos que embelezan y su suave piel no hay volmus más exquisita de la cabeza a los pies así es margaret mi amada recuperemos nuestro tesoro y yo recibiré fama también una promoción consiga consiga que mi amada por mi sienta devoción vale por margaret y por mi bien a ver voy a coger automáticamente se dividió la combinación de la cámara vale me he curado automáticamente toma Robert te ha dejado el grupo no me jodas tío Robert joder la puerta de la cámara con Robert desbloquearás y la riqueza de los bobos recuperarás este mecanismo parece anticuado así es de cuando le muera se fundó la vieja tienda de Rambert dame un minuto parece bien sellada gracias Rambert a recuperar la combinación perdida vale me da que esto vale hay que hacer el vale no puedo dejar más para abajo así que entiendo que tendré que jugar con esto no hostia vale pues mira ya sabes como son con los puzzles se me dan muy mal ah de ahí la luz me cuido un poco más lo hemos logrado la puerta está abierta minúsculo seré pero también bañoso bien hecho pero no me sea rencoroso y entremos ya de una vez el capital del pueblo ha sido recuperado ahora tendré para siempre a Mare retabilado coge un par de cofres que regalo vaya mira cuánto oro ignicus déjalo ya no lo cojamos o lloro lloro no quiero no me he salido al grupo pero lo que vendría a ser en los cofres si no veas vale citrino en bruto muy bien bruto algo más que mandando en bruto también no lo he ido reanimar vale nos han dado bastante cosa no tampoco nos han dado tanta cosa pero bueno venga vámonos vale a ver a ver cubremos un último más por si acaso pinta araña ahora navidad prepara su red de la araña no los cojones pues acabaremos con ella monzaña sabéis que esas hostias físicas la tira generaremos que me tanquees me vendría bien ponerme ah no ahora pero tengo que aprovechar demasiado ah mierda esquiva de uno otro no bueno no pasa nada hacemos daño si hacemos de uno a uno igualmente picotazo vale empezamos con el dolor tú ahí tú tanquea que para eso estás a paralizar venga pues estoy pagando otro diferente lo haré de dar todo el mismo nos interrumpimos va bien con karma vale entonces focus atrás ah no tío venga claro es que no estás interrumpida con tres golpes golpe crítico que dices pero oye esto que es pero bueno lo habéis visto madre mía a ver Nora venga ahora focus a mí muy bien y si son hostias físicas no hacemos vale enhorabuena esa no llegarás te cortará vale hostia siempre pasa igual que mal el cálculo defensa se muere Aurora si es como criaturas de oscuridad contáis imagina vale haz de focus a ella ya está ya está haz de focus venga ahora que no le haces daño a la luz hostia que rabia mierda te voy a hacer focus a uno no sé por qué estoy pegando toda la peña me venía ahí desendrenado ah Aurora cae pongamos a Ruella con curar va es que ralentiza las putas arañas tío tío en serio no puedo deshacer mal a todos no me quitaréis el ralentización no imagino a ver si consigo venga hombre venga injusticia pero me estás contando hombre esto que es tío estáis yendo el focus ahora me dan tiempo y me lo cortan la curación hostia en serio me voy a tardar menos si hago cosas pero no si hago un turno más tardo menos si hago foro conmigo voy a empezarlo madre mía se matan venga hombre pero que me estás container fin de la partida ahí no me deja para flipar sinceramente para flipar si eres físico tenemos a rober tío porque estoy aquí haciendo el imbécil vamos a hacer una cosa te ponemos esto te ponemos aquí la fuerte no tengo ninguna azul 2 tan fuerte no tengo ninguna y ahí te ponemos pues la azul que es que voy a causar parálisis y esto pues también venga a ver ponemos con rober lo estoy haciendo yo mal y ya está a ver tú deberías ser gerente sí o sí pero también ya que estás solo y yo aire aurora guapa y flechas no es lo mismo golpe doble pueden ir bien vale le tiramos un poco venga golpe crítico aquí hay mucha gente aquí venga aguantemos golpe doble va a ver si no tengo suerte no tenemos suerte si se lo interrumpimos hacemos tiempo aquí estamos un poquito mejor defiendete robert porque te va a llorar hostias o no vale han llorido hostias al golem no venga vale cargatela menos venga ahora si ya empieza todo de marcha en popa va o sea viento en popa golpe petazo vale nos romperemos vale golpe se lleva nos llevamos dos hostiones no pasa nada venga y vale lo hemos cortado ahora si hacemos golpes eso es correcto no me parece bien pero es correcto venga golpe doble golpe doble que se vienen vale y hay que atizarlo sobre todo cuando sabemos que podemos darle aguantamos eh vale venga cúbrete con regenerar dispara venga ahí muy bien joder las peleas ya viene lo fuerte encima venga vale se ha deshecho miremos el zoom vale la araña ya está libre ya tengo mucha energía al corazón de la montaña pero cuidado la última araña esmeralda pulida vale hagamos un recordatorio a robert no sé si tenemos que tener sí o sí de momento en hora me ha venido bien en momentos puntuales pero no sé yo si me ha venido sabes lo que quiero decir me ha quedado por dos la ciudad te puede ir bien el que hagas retroceder todo se ha dicho a ver ahora ahora dejaremos 7 puntos de contraataque y nos vendrá muy bien a robert ya le pondremos tres tiras a todos bueno estamos aquí te podemos dobar esto ya está ahora si robert no es cago en mi calavera esto es monzón para todos vale está bien coger el trueno para nivel 2 no el fuego que es aquí vale defensa ya no le pondremos esto mismo golem te vamos a poner fuerza mejora de crítico vale muy bien la verdad muy bien vale tenemos 6 sobra y tenemos 5 vale no tenemos nada que podamos topar ¿no? vale pues para arriba toca a ver o sea se respamean enemigos pero no nos conviene el 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 un un par de peleas para tener a robert el el ratoncillo a mismo nivel que el resto bueno el resto no porque sigue estando un poquitín por debajo Pero es que para tener una 25 Las hostias que mete Vale, así que vamos allá Cuando cuente 3, salida la cara araña Una, dos Tres El tiempo se acaba Ahí con él, las hazañas ¡Pelea épica de boss! ¡Hostia, no me acordaba ese sitio! ¡Qué feo que son! ¡Qué mal rollo! Vale, arañas fuertes, eh, cuidado Hay que matar a las pequeñas, me imagino Supongo que Roliendo fuerza, vale Vale, da impacto Vale ¿15 solo de impacto? ¿En serio? Para ti a poner todo el rato con la luz, creo Coño, Robert ¡Auch! Vale Vamos a cambiar de planes Es que vosotros no resistíais A ver, Goren, tú aguantarás, ¿no? No, no vas a aguantar A ver Vamos a curar el entero Pero entero Bueno, tú que vamos a ir, claro Vale Vale, se ha abriendo bien 17 Vale Espera, esto con calma Las peleas contra el jefe aquí Con mucho cuidado Que en dificultad difícil Son costosas A ver Tú regénérate Todo el que sea ahorrarte sufrimiento Vale, mierda Contrate que interrupción Cuidado Hay que interrumpir a la grande Voy a llamar a Dios Vale Es que Robert está mal de vida En fin, no sé si puedo hacer algo De los arañas No me intentas a proteger También podemos utilizar un objeto ¿No? Mediante resolución, creo Ah, no Pero esto es solo para los que están aquí presentes Vale, vale, vale Hostia, la pelea se ha puesto densa, ¿eh? Cúbrete Vale A ver Si pudieseis matar a las pequeñas Estaría muy bien Hostia, no le quitamos vida Pero son criaturas oscuras tampoco A ver A ver, Robert Vamos a intentar curar Como podamos Claro Vale, va a ser complicado A ver Reanímalo Me encanta Si es que las arañas No veas, tío En serio Es que como las odio En todos los malditos juegos Para no odiarlas Pociones Animar Ah, yo digo que tengo tónicos Vale Me doy cuenta ahora Que tengo 20.000 tónicos También No No me saldrá El balde de ajo está tocada Por cierto Muérete Vale Otro golpe Y osquiva su puta madre Vale A ver, robo ella boneca Vamos a intentar Curar a todos Vale Hostia Pero en serio Lo estáis viendo Venga Defiéndete Tú también Muy buen Muy buena Muy buena Curaos a todos Va Las pegas de jefe Si te recargan Multinel Equinículo Siempre Aguanta Curaos a todos Va De aquí Casi Venga Rubén Ya bonica No pasa nada Él está paralizado Tú curalo Tú curalo Ya está No, tía Joder La pelean Venga Venga A ver Puedes frear un poquitín A este Por favor Vale Ahora sí Robert ¿Quieres recuperarte Por favor? Ahora Es que voy a dar tiempo Vale Vale Da igual Ya me da igual Venga Se tengo que intentar Interrumpirla A ver Tú tienes Posiciones aquí De daño Ahí Potenciate Tú te vas a potenciar Ya no tenemos gente muerta No pasa nada Tú vas a potenciar Que el daño no Venga Venga Frena 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 Vale Vale Sí No me mueran nada Te rúmpelo Por si acaso Sí Sí Que da igual Que da igual A ver Dificúltalo No A la de tiempo Da igual Venga Vale Garraza se va pegado Aquí te puedes poner Elixir de magia No Me pregunto si Ha podido intentar Sacar a Aurora A ver Reanimación ¿Dónde estás? Aquí Vale Aguántalo Madre mía La pelea Temos que agarrar Sí o sí A ver Rayo de luz Y no me da tiempo De acabarlo Muy bien Vale Eso se va a hacer daño Córtale ahí Venga Sí Sí Da igual Da igual Da igual Locura Da igual Vetele Venga Rayo de luz Dificúltalo Vale Si viene el golpe Si viene el golpe ¿Dónde está yo? Voy muy limpio con luciérnaga Ya está Otra vez Dificúltale Y mete lo que puedas Va Vale Pociones Toda la edad Que estás Bajo de todo Va Venga 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 Estás Detardeada Y más radio de luz Va Se ha muerto Hostia Genial Es que Las pequeñas No son débiles A la luz Pero la verdad Sí 29 29 29 También Vale Nora Sube otro nivel Thin Sube otro nivel Rubélla También Sube otro nivel Robert Sube otro nivel Brillo de evadir El corazón de Magna Late fuerte Espero que para siempre Uff Esta pelea Volvemos a Volmus Gente de Volmus Atención Dentro de Magna Lata un robusto corazón Y he salvado nuestra empresa La cámara está abierta Ya no hay motivo de preocupación Princesa Llamame Aurora Os lo ruego Ya sabéis Ahora que recuperamos Nuestro capital Nuestros negocios Conocerán Por todas las Las plazas de Lemuria Tu bondad Me inspira Que gesto tan noble Aurora Yo también te quiero Nora Pues me sigue El mal rollo Robert Has estado inmenso Te mereces un ascenso Ah Has oído eso Margaret 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 Tu sonrisa Es el que impulsa El comercio Tu voz es aguda Como las campanas Del mercado El tesoro está a salvo Y Magna se ha curado Por ti Todo lo daría Margaret Dime que serás mía Yo Empresa Comercio Oh Qué ofrenda Lo siento No estoy en venta Desalmado Margaret Qué desazón Se me ha roto El corazón Menudo golpe Qué corte Espero que esta tornada Te reconforte Qué bonita canción Pero no me quita esta desazón Adiós amigo Es hora de irse ya Los Volmus Os damos las gracias Y en deuda Os quedamos Os quedaremos No se os olvidará Con Magna Bajo la ciudad De los Volmus Debes hablar Si el templo Quieres alcanzar Ojalá el amor Se controlase Como los mercados Soy consciente De que estos asuntos Son delicados Pero padre Solía aterrorizar A su banquero El señor Mostacho Sus inversiones Estaban a cero Cierto El mercado Puede ser impredecible Es algo Legible Ilegible ¿Qué? Señor Mostacho Ese era su nombre No hables Si te presentan O si parece Que va a cabrearse Su bigote Usa más cera Que las velas Su sombrero Al cabrearse Rodeaba Así que De esa manera Se la podaba En fin Vale Y con esto Lo vamos a ir dejando Por aquí Ya que es el fin De la misión Y no tenemos Nada más que hacer Con lo cual Espero que os haya gustado Este desastre De episodio Porque es lo que ha sido Y poco más Recordad No tenéis Que ir hasta Lemuria Para dar un poquitín De apoyo a la serie Del canal Y poco más Recordad Tenéis siempre Vuestra luz Cierra bien cargada Y nos vemos Después de cargar partida Adiós Gracias.